El candidato del PRD a la gubernatura Fernando Garza aseguró que sólo aceptará asistir al tercer debate que promueve el movimiento Yo Soy 132 si existen reglas claras y equitativas. Yo les dije que aceptaba ir siempre y cuando conociera las reglas del juego, porque ya fui en alguna ocasión invitado a la UNIVA y era un debate preparado totalmente a favor de Enrique Alfaro, entonces si hay condiciones de equidad, si hay condiciones de que nos van a tratar a todos igual, claro que asisto. Garza explicó que los contrastes no son guerra sucia. Yo creo que hay que contrastar lo que cada quien hemos hecho.